... Bueno, yo estoy buscándola, no la encuentro, no sé en qué casetas se habrán metido. En fin, mira qué bonito suena, mira qué bonito, mira qué bonito. Esto que parece fácil es muy complicado, Modesto, Juan. Esto es muy complicado, si ya es bailando, más todavía. Es peor, bailando ya es peor todavía, pero vamos, que se compaína muy bien con la castañona. Voy a enseñar unos palillos, unas castañuelas, las de Juan. Porque claro, la gente piensa que esto de unos palillos, unas castañuelas, bueno, pues esto es un instrumento que... ...pero es que esto puede llegar a costar 300 euros. Sí, me dice. Y más. Si ya sea a medida, porque se hacen normales, profesionales, o a medida, incluso puede llegar hasta 500 euros. ¿Y cómo se reconoce el buen sonido de una castañuela, de un palillo? Siempre, el buen sonido te lo va a reconocer, que las va a comprar, que sabe lo que quiere. Y te va a pedir el sonido. Tú le ofreces un sonido, pero él sabe lo que quiere. Y te va a pedir un poquito más, un poquito menos, le tocan más o menos. Y entonces se hace la castañuela a medida y pulsación, cualquier tipo de castañuela. Qué bueno, qué bueno. Y qué difícil es también encontrar a un hombre que toque las castañuelas. Y aquí nos vamos encontrando a mucha gente. Ellas están aquí, van a bailar ahora, mientras tocan las castañuelas. Pero fíjate, nos hemos encontrado también con Toni y los centellas. ¡Veinte años ya! ¡Hombre! ¡No podía faltar! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Veinte años de aquello del toro enamorado de la luna! ¡Nuestro toro enamorado de la ver la luna! ¿Cómo era, cómo era, cómo era? Este toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná, y es pintado de amapola y aceituna. Pero estamos en la feria, ¿no? Estamos en la feria, pero es que aquel año eso sonaba en todas las casetas. Eso sonaba en todas las casetas y en toda España, en todas las ferias y celebraciones. Pero es que hace un par de años, tres a lo más, una sevillana, que a nosotros se nos ocurre versionar, que nos la hace a nosotros un colega, pues suena en todas las ferias de Sevilla. Y es la sevillana, y es la sevillana, un momentito, Toni, que vamos a escuchar ahora, mientras se preparan las parejas que van a bailar por sevillanas. ¡Qué buen encuentro! Vais a bailar las sevillanas de las pijas, que van a cantar los centellas. ¿Qué os parece? ¿Y las pijas, vamos, son los de las pijas? Pues las vais a escuchar. No se pierda la letra, no se pierda la letra. Y no se pierdan cómo bailan sevillanas estas mujeres tocando los palillos. ¡Vamos a escuchar! Me metí en una caseta que estaba llena de pijos, que estaba llena de pijos. Me metí en una caseta que estaba llena de pijos, todo el mundo de chaqueta y hablando de sus cortijos. Y hablando de sus cortijos, todo el mundo parecía que tenía muchas pelas, Pero encima de los platos, nada más que había mortadela. ¡Qué pijos, qué pijos! ¡Qué pijos son ellos! ¡Qué pijas son ellas! ¡Vámonos, vámonos con los centellas! Y ahora viene la segunda. ¡Viva la hermandad de Rocío de Marinador! ¡De Marinador! Una pija a mí me dijo, con mucho garbo y salero. ¡Vamos allá! Con mucho garbo y salero. Una pija a mí me dijo, con mucho garbo y salero. Voy a hacerte una pregunta, ¿por qué vienes en vaquero? ¿Por qué vienes en vaquero? Y le dije, mira niña, voy a hacerte muy sincero. Yo nada más que tengo un traje, no lo voy a llenar de albero. ¡Vamos! ¡Qué pijos, qué pijos! ¡Qué pijos son ellos! ¡Qué pijas son ellas! ¡Vámonos, vámonos con los...